¡Suscríbete al canal! Solo tienes un palo y una lanza. Por aquí hay una bonita zona donde podemos ver nuestra agua. Y tiene mucha cobertura. Es como una posición de francotirador. Voy a ponerla aquí en el barro, en las huellas de pezuñas. Usa esa roca para golpearla. Se ve bien, muchachos. Buen trabajo. ¿No te quieres sentar con nosotros? Creo que si hay mucha gente, las probabilidades no nos ayudarán. Tiene que haber unos animales sedientos por ahí. Debe ser un p***to león. Creo que es un p***to león. Yo soy un tipo rudo, pero no para enfrentarme a un león. No puedo. No. Escuché algo por ahí. Fue como un gruñido. Como el gruñido de un jabalí perrugoso. No puede ser. Es una p***ta bestia. Es muy grande, amigo. No, escucha. Vamos a hacer esta p***ta. Es muy grande. No es nada, no. Tenemos que hacerlo. Estamos en la cima. Somos los p***os depredadores. Maldito eres muy grande. Vamos, 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 vamos. Mierda. Amigo, no podíamos. Él era fuerte. Hermano, corrió sin ningún esfuerzo. Un cerdo de ese tamaño tiene probablemente unos 140 kilos de carne. ¿Sabes? De verdad, hoy quería comer algo de proteína. Hay que romper con esta mala racha o si no, va a afectar nuestra energía. Mierda. Esta es la tierra más primitiva en el planeta. Nada es fácil aquí. Debimos haber usado las lanzas. Mierda. 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 Gracias por ver el video.